Primero que todo por la superficie, yo observo que no haya sido tratada, que no haya sido una superficie alterada por herramientas abrasivas. Y segundo, miro que sus dígitos alfanuméricos sean bien los que la casa fabricante estampa para este tipo de motores. Si fue adulterado el número, se entiende que está ocultando lo más posible hacia uno.